Leopoldo C. Aguilar nació en la Ciudad de México el 30 de junio de 1912. Cursó estudios de derecho y filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, dedicándose por completo a la segunda carrera. Mientras estudiaba, también trabajó como empleado de telégrafos. En 1943 terminó de escribir su primer libro llamado El positivismo en México. Fue discípulo del filósofo español José Gauss, quien lo adentró en el historicismo, la historia de la filosofía y en la filosofía alemana de los siglos XIX y XX. Pero Leopoldo Osea desarrolló una obra filosófica propia, incorporando elementos de la cultura de los países latinoamericanos. Esto suponía romper con elementos colonialistas, imperialistas y neocolonialistas, con el fin de crear una filosofía latinoamericana propiamente dicha. Deseando también una integración de las naciones de este bloque geopolítico y cultural, como lo ideaba Simón Bolívar. Leopoldo Osea se integró como profesor a la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo clases en la Facultad de Filosofía y Letras. En 1954 fue nombrado investigador del Centro de Estudios Filosóficos, después conocido como Instituto de Investigaciones Filosóficas. Entre 1966 y 1970 fue director de la Facultad de Filosofía y Letras. Durante su gestión se creó el Colegio de Estudios Latinoamericanos, como una carrera del área de las Humanidades con el propósito de enseñar, investigar y difundir las circunstancias y problemáticas de carácter político, económico, social y cultural de las naciones latinoamericanas, desde una perspectiva histórica y filosófica, así como plantear soluciones a dichas problemáticas. En ese tiempo también tuvo lugar el Movimiento Estudiantil de 1968. El profesor Seah apoyó el paro de estudiantes y tuvo una audiencia con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Su cercanía con el partido en el poder le evitó ser detenido. En 1979 fundó el Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos, después conocido como Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Centro de Estudios Latinoamericanos. En 1980 el gobierno mexicano le otorgó el Premio Nacional de Ciencias y Artes. En 1987 recibió el Premio Gabriela Mistral por la Organización de Estados Americanos y en el año 2000 recibió la medalla Belisario Domínguez por el Senado Mexicano. Además, recibió doctorados honoríficos por instituciones de México, Francia, Rusia y Chile. Falleció en la Ciudad de México el 6 de junio del año 2004, a los 91 años y sin haberse retirado. En su honor, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia otorga un premio con su nombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!